que abierto ahí es de partes en la y no le cantaron las mañanitas que pasó aquí estas son las mañanitas que canta así que siente abuelo cumplir estos años y la camisa que voy a dejar para la picture no sé cuánto le vas a grabar ¿te olvidó? no de los dos ¿eh? no de los dos ¿los dos? todo porque estaba publicando que hermoso me dijo mi amor ¿y le gustó? claro le encantaste la mañanita a tu padre es que eso fue antes de la grabación no quedó bien mordida 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 mordida